Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Gracias a ustedes que siguen activos a través de nuestra membresía exclusiva para miembros exclusivos Vaca de Redundancia. Vamos a recibir ahora Doña María. Hola Doña María, un aplauso. Un aplauso, Doña María. Y aquí que vamos hoy, vamos para la coronación del Olímpico de la Virgencita de la Alta Gracia. Aquí la vamos a llevar. En el Olímpico se va a hacer. En el Olímpico vamos a estar. Ya, ya, desde por la mañana estamos ahí. Pero yo vine a hacer esta oración para ver si Dios en esta semana, que es tan importante para la iglesia y para las comunidades religiosas. Hay open bar en ese lugar. Y este satánico. Pero este maldito hombre del diablo será loco. Este satánico. Usted no está oyendo que estamos hablando de Cristo. De agua, de agua. Yo vi una caseta puesta afuera. Que estaban vendiendo la tica y eso. ¿De qué? De jugo y agua. Jugo y agua, bien. Entonces está bien. ¿Usted qué quería, maldito calvo? ¿Qué le quieran? Ay, doña Calvo. ¿Por qué es que aquí no quieren creer en Dios y el Espíritu Santo? Todo esto, maldito jateo que uno tiene rodeándolo. No, no, no. Pero espérate. Maldicien. Vine a rezar y está maldiciendo. Que el diablo debe llevarse. Ay, como quiero. No, gente que son infieles. Menciona tres. Menciona tres. Mire, ahí está uno que vive por, después de, ¿cómo se llama eso? Del pueblo de, de, para allá. Que después, antes de llegar a Semana. No. ¿Qué es? A nosotros. No sabe cuál es. Que está entre Semana y cosas. No, no. Estamos mal en geografía. Ahí queda Puerto Plata por ahí. Sí, no, no. Puerto Plata. No, Moca, no. No, Moca, no. Moca está después. No menciona más pueblo. No menciona más pueblo. Borraíta, bueno. No, ya. Ese mismo. La playa es el. Ahí, donde está la playa. Ahí mismo, donde está el Colococo. Ah, yo sé dónde. Ese. Río San Juan. No, Río San Juan, no. Después de ahí. Antes de llegar a ahí. No, antes de llegar a ahí. Antes de llegar a ahí. Hay uno, hay uno. Ahí hay uno que es infiel. Hay uno de la zona oriental, de aquel lado. Ah, sí, también hay uno de la zona oriental. Muy malo. Después del puerto. Uno que ganó como diputado. No, 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 no. Ese tiene malo. Ese salió hoy, te viene un impío. Por nada, señores, gracias por ver bien. Yo no estoy hablando de este. De un impío. Yo estoy hablando de uno que nació en los mamellis y se fue de los mamellis. No, no, ese no, porque ese se mejoró. Por lo bebolista. Ese se mejoró. Perdón, perdón, perdón. Ese se mejoró. Se mejoró. Él estaba malo. Él era malo también. Pero gracias a Dios que encontró a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Vamos, vamos, vamos. Oh, Jehová, calle de oro, mal de cristal, que por esta calle yo voy a caminar. Este es el remix. Oh, jehová. Oh, no, 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 no. Gracias, hijita. Y llegó mamá, llegó mamá. Malditos, de todos que son así. Y esto satánico. O sea, gente del diablo que lo envía a Dios. Dios lo va a curar. Y que el remix. Acarícialo, María. Pues guárdemelo ahí, por ahí. ¿Usted quiere una galletita? No, no. Pero tan happy. Happy by now, jehová. ¿Dónde? ¿Por qué te va a coger? Pues mire. Ah, porque tú no enfermas. No, tienen de la cosa. No, de los brownies. ¿Cómo de la cosa? Los brownies que le llevaron a las mujeres. No, no. ¿Dónde acuerdas que había unas mujeres protestando ahí? No, no. Frente al palacio. Y le llevaron unos brownies. Y salieron toditas de cine. Ay, mi madre. Se le olvidó la protesta. No, ya se fueron en una. Nada, vamos a orar, señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos a orar para ver si Dios nos ayuda. Amén. Y dice así. Uno, dos y tres. De rodillas ante ti venimos a decirte que de lo malo hay que arrepentirse. Si no oramos con fe vuelve a arrepentirse. Por favor no digan que yo soy un meñiche. El jueves con el guala santa se prendió. Sin merengue, bachata, mucho menos son. El que no fuera para allá su tiempo perdió. Criticaron que no soltó de la mano su vasofón. No, no soltó. Un emblema, no. No lo soltó. Muchacha, pero tú. Ella era doblevo de la oración. Pero que si él fue, verdad, porque él tenía problemas con la salud. Entonces un vasofón en plena presentación. Un jarabe. Un jarabe. Un jarabe. Un diurético. No, que eso es parte del aufidel. Un suero. Ah, una vaina para él, está sano. Él lo ha dado fidel. ¿Y por qué a Honguito no le quitaba la mano del vaso? Porque a Honguito se soltó. A Honguito soltó un chimo billete de 50 para arriba. Ay, sí. Se hizo un hombre. Sí. Pero dólares. No, no, no. De la morada. De lo que tiene la vacilita. ¿Qué tal? Ese morado se veía a lejos. A 10 euros. Y le hacía así. Lo que pasa es que como tú sabes que a Honguito es delivery, él parece que le dieron esa propinita y él fue el alazo. Ya, ya. Ya le dejó delivery. Pero eso parece propina. Que le dan 50 pesos es propina. Nadie puede haber pedido. Ahí, de verdad, de verdad, esa discoteca le digo, ¿cuándo él tiró eso? 400. Con un 350. Sí, más o menos. No, 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 no. Mira, a propósito de eso. Las redadas en los barrios, la orden del día. En el colmado la cara la comía y no hay de na. De la farándula con los ridículos quizás se ría. Y ahí mismo hay que meter preso al que diga que está preñado. Sí, dijeron eso. Y ella no es verdad. Pero ¿por qué va a meter preso una gente? ¿Qué importa si está preñado o no? ¿Y esa barriga de qué, Madre? No, eso fue un foco. ¿De qué? Espullita. No, pero ella no tiene barriga Esa barriga es de barón Ella tiene el DIU Yo te voy a decir la verdad Dispositivo intrauterino Yo me puse uno una vez y el marido No, me lo quitó Ay, el marido mío Me dio Mire, yo tenía el dispositivo Intrauterino, así es como se llama Yo me lo aprendí porque el marido mío me decía Ese DIU no está funcionando Y ese viejo me dio El viejo le dio mucho amor Le dio mucho cariño Y me salí preñar con tu y el DIU El carajito vino con el DIU Me lo entregó Eso fue el más chiquito de los míos Ese fue de los últimos Yo tenía 39 años cuando eso Y el muchachito salió bien Me dio loquito pero salió bien El y el hijo mío más chiquito, más malo que el DIU Hace mucho eso Atraca, atraca Pero no robamos tol Ay, qué bueno No robamos tol Gracias a Dios Gracias a Dios lo único que nos hace es que nos robamos tol Él roba el otro visor Y mete su cosa de la que vende David Ortiz No, 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 no Él no está fichado en la policía pero sí en la dirección Sí, él tiene problemas No, que le hay problemas Él es vegetariano Sí, le gustan los vegetales Vamos a hacer el coro De rodillas Se cayó de una mata Paulino, mi vecino Le dije que si se caía a mí no me jodan La gente cree que es un poco mezquino Que Watson diga que suelten a la mami Jordan ¿Y por qué Watson está diciendo eso? Él es juez Espérate, espérate Porque también hay que En el bochinche se dijo Pero hay que explicar en el contexto que él lo dijo ¿Qué él lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Él, lo que pasa es que el padre de la mami Jordan falleció No había fallecido cuando él lo dijo Ah, bueno Entonces Él se puso ahí Lo que pasa es que Lo que él está pidiendo Doña María tal día Él lo que está pidiendo es Que a ella le permitan ver a su padre No que la suelten No, él dijo que la soltaran Y que ella ya tenía que estar cogiendo tratamiento Y con sus muchachos Dijo él literalmente Watson Brasso No, pues se equivocó Watson Watson está muy bien Porque Watson Moreno es muy lindo Yo vi los otros días Le gusta a Watson No Que ese muchacho Y él le gusta La mujer que a mí me gusta Él le gusta a las señoras así Sí, a él le gusta a la vieja A él le gusta a la vieja No, no, no Él estuvo con su hija No, no No, no Sigamos con la nación Ahí Dios Mira Cristal Cristal la mata Que yo Los atracadores Están que no cogen corte Que me metieron 25 Que tenía pa' un juego de limón Se metieron Sí Se me quitaron Vamos otra vez Pa' que no se malinterprete Los atracadores Que están que no cogen corte Me quitaron 25 Que tenía pa' un jugo de limón Alguien sabe Donde puedo ver a Feliporte Sacaron al infiel minero De la mina de Maimón Debieron dejarlo ahí adentro Entonces él después dijo Yo me voy pa' Colombia Yo tengo muchísimas parceras Lo votaron Porque él aseguró Él mismo Él dijo No, yo soy infiel Pero el tipo es Toda una celebridad En Maimón Hicieron una fiesta ¿Por qué? Y pa' Colombia Bueno Para celebrar la infidelidad No Que salió con vida De la mina Que salió con vida Pero él fue muy honesto La infidelidad Lo de menos En ese caso Lo que importa Es que la vida se salvó Lo de menos Lo que importa Es que la vida se salvó Se salvó su vida Y ella lo dejó ¿Por qué? Porque él tenía 5 mujeres Ahí en el teléfono 5 son 5 mujeres Él fue tan honesto Que del primer día Que quedó atrapado en la mina Y el celular ahí afuera Él sabía que estaba votado Claro Además ¿Qué son 5 mujeres? Hay gente que tiene más Por ejemplo Hay gente que se llama Gabriel Mira La política La política se ha aprendido En este país Margarita bailando tiktok En redes sociales El presidente Ah bueno La política se ha aprendido En este país Margarita bailando tiktok En redes sociales El presidente Con alofoque Yo mismo lo vi Y de pronto veremos A Leonardo Está soltado Vale Aquí la política está aquí No pero está bien Porque cómo van a coger Y Margarita bailando tiktok Está muy bien Y ahorita tú vas a ver Al Leonel Al Leonel Dando saltos mortales Yo no creo Que el líder El líder salió jugando No por el baquebol Él juega Ya ahora le toca otra vaina Aunque sea una tira Él la tira Que eso fue hace mucho Eso hace mucho Cuando él podía Ya no puede No pero yo creo Que el líder Un tapi Un tapi Un tapi Yo creo que el líder En esta ocasión Él juega en saco Claro Pero ya él se ha quitado La corbata Él se la va Se quita el saco Él se le pusieron Unos lentes De quechucutum Omar 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 Muy lindo ese muchacho ¿A quién habrá salido? Omar es muy lindo Muchacho muy lindo Pero usted no puede decir Que es un buen diputado No es diputado Y bonito Muchacho bonito Tiene mujer él Sí Tiene mujer Tiene que tener Ay qué lindo ¿Usted lo acepta como mujer? No yo me gustaría No pero Y por Dios Y la cristiandad No porque Yo pregunté Si no tiene mujer Me gustaría Pero si tiene su mujer Hay que respetarla Claro te respeto Claro Hay que respetarla Vamos allá A cierta edad Hay que guardar Las apariencias Eso es a propósito De lo que dije ahora Del loncito Sí A cierta edad Hay que guardar Las apariencias Se ve feo Un hombre de 20 Diciendo papis Ojalá Que la gran liga Siga de experiencia Pues se tuvo muy fuerte El caso de Fernando Tatis Bueno Qué cosa Dios mío Ay muchachito Ese vino completo Es de 340 millones de dólares 340 millones de dólares Una cosita Se estima Se estima que Con la suspensión Puede perder unos 2.8 melones No pero está bien 2.8 ¿Cómo que está bien? O sea 2 millones y 8 800 mil dólares Cano perdió Cano perdió 7 Tampoco es una cosa No porque Ah porque usted lo tiene La cartera El que tiene 340 millones No porque No es que él tiene Acuérdense que es un contrato Que tienen que pagar Se lo van pagando Poco a poco Se lo van pagando Pero yo creo que Con el tema de la sanción No es más O sea Lo que más le afecta a él Es como él queda públicamente Sí porque se ve feo Se ve feo Muchacho buenoso Lindo Eso es lo que usted quiere decir Ese muchacho en salud Yo le vi los brazos Usted nunca lo ha visto jugando No no yo no sé Pero el bate Si se ve Me fijaba en el bate ¿Cómo el bate? ¿Cómo el bate? ¿Cómo el bate? No porque duro con su bate Es verdad Es duro Yo lo vi un día Que ese muchacho tenía Su pantalón apretado Y usted puede Porque él estaba filmando Un autógrafo Una cosa Y le iban a tirar la bandera Y yo lo vi Que él se paró Y se fue Y le quitó la bandera Y la filmó Y yo dije Ay que muchachos tan decente Y él es de lejos Lo enfocaron Yo le vi ese bate No Cuando lo enfocaron Que él tenía un bate Sí Él tenía un bate Si él le batea Que luego autografía Se supone No es de ese bate Que él es como Marmorboso Marmorboso Muchachos Vamos a hacer el coro Muchachos Dice así De rodillas ante ti Venimos a decirte Que de los malos Van a repetirse Si lloramos con fe Vuelve a repetirse Por favor no digan nada En metiche Ya nos vamos Con esta nos vamos Muchachos Ya nos vamos Y decimos Hasta la próxima Para que en esta vuelta Nadie se sofoque Anda todo el mundo Detrás de una pócima Para de envidioso Porque el precio No esa yo no la digo No esa yo no la digo Esa yo no lo leí No nadie fue Nadie hizo No, 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 no No la digo Gracias.